Ana, vale. Los dos de camisa azul. Ok. No, Berta. Jerta. Go, ladies. Go, ladies. Go, ladies. Dale, dale. Dale. Dale, dale. Esta fue la llamada. Siempre la voy a llamar. Dale, dale. Do it, do it, baby. Do it. Go, go, go. Ya, perdimos. Ya, perdimos. Ya. ¿Cómo ahora? Ana hace esta mierda todos los fines de semana. ¿Cómo ahora? Slowly. Ya. Ya. Ya, para llegar. Ya. Es que, ¿cómo ahora?